Y bien, continúo con la exposición. Hay otro párrafo que quiero leerles, que contiene, que está contenido en las instrucciones recibidas por nuestros maestros de toda la extensión territorial mexicana, y lo leo tal como está escrito. Así como un acto de condena por lo sucedido en su país, el 10 de enero de 1969, el héroe Jesús Anaya Rosique abordó el avión que viajaría de Guayaquil, Ecuador, a Miami, pero decidió modificar la bitácora de vuelo para desviarlo a la Habana, Cuba. Anaya Rosique buscaba que el mundo dejara de aplaudir la hospitalidad mexicana durante los Juegos número 19 de las Olimpiadas y contemplara la terrible realidad mexicana que se vivía. ¿Mediante qué? Mediante el secuestro de un avión al que se llama Ligera Modificación de la Bitácora de Huelo. En la misma circunstancia, otros héroes, los jóvenes Carlos Salcedo y Miguel Domínguez, tenían el impulso heroico de organizar un grupo que fuera un dolor de cabeza para el poder, el cual será bautizado después como Los Lacandones. Al mismo tiempo y en el mismo tenor, Francisco Uranga, otro héroe, se reunió con diversas amistades con quienes compartía la lógica de no abrazar la actitud impávida, y ellos se autodenominaron como Frente Urbano Zapatista, FUS. Muchos practicaron pequeñas expropiaciones a comercios y despojaron de sus armas a algunos guardias de seguridad. Todo como un ejercicio de preparación para las batallas que deben venir. FUS firma el secretario de Educación Pública, un extranjero, es un extranjero, es un venezolano. En estos momentos no logro recordar su nombre, pero es muy fácil de averiguar. Páginas adelante, la Secretaría de Educación Pública adoctrina a los maestros, esto es oro molido para entenderlo, adoctrina a los maestros para difundir la apología de los secuestros. Dos semanas después del escándalo de Abándaro y su escenificación, cito textualmente, se cortó el listón inaugural del secuestro por motivos políticos en nuestro amado país. A iniciativa del Frente Urbano Zapatista, se retuvo al empresario y político Julio Hirschfeld. Yo me acuerdo de ese secuestro. Fue un escándalo nacional que duró mucho tiempo, ante el desconcierto oficial, frente a ese tipo inesperado de tácticas y prácticas. Y continúa, haciendo la apología del secuestro y del terrorismo. A pesar de contar ya con las estrategias de contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad, el gobierno de Echeverría cedió ante las demandas del grupo guerrillero y les entregó tres millones de pesos. En la inercia de la misma saga, Genaro Vázquez raptó en Acapulco al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón. También recuerdo ese secuestro. 38 días después del evento del Frente Unido Zapatista. En este caso, Vázquez planteó como requisitos para la liberación del cautivo, además de una muy amplia retribución económica, la liberación de nueve presos vinculados a los grupos terroristas que habían sido enviados a Cuba, así como la difusión de sus comunicados revolucionarios para que el pueblo de México estuviera enterado de su lucha. Esta última condición no fue concedida por Echeverría. Ceder ante las peticiones de supuestos delincuentes, dice el escrito de la CEP, y yo digo, delincuentes convictos y confesos, no era una de las recetas para la paciencia de los hombres en el poder. Y más adelante, continúa en otra página, la CEP difundiendo su apología del terrorismo del secuestro, de la violencia armada y del desvío de aviones, y demás actos que llaman de manera eufemística por nombres suavecitos, pero que en realidad es una apología, para reducirlo a una sola palabra, del terrorismo. Así que continúa. Con la historia colocada en las mandíbulas, los cuerpos policíacos descubrieron el 24 de enero de 1972 a los autores del secuestro de don Julio Hirschfeld. La mayoría de los integrantes del Frente Unido Zapatista fue injustamente encarcelada. Lucio Cabañas, continúa la CEP, Lucio Cabañas, terrorista, digo yo, y sus hombres sabían que era tiempo para la acción y el sábado 24 de junio de 1972 realizaron una primera emboscada al Ejército Nacional, provocando diversas bajas a la institución armada.